Hola, soy Claudia Rafaela. Bienvenida a este quinto episodio de tu serie Tu Poder Creador. Espero que estés súper bien. Hoy voy a hablarte de la creatividad y de tu poder creador, pero de una manera más didáctica y concreta. Y voy a ir directo al grano. Como dijo el dibujante profesional Humberto Ramos, en una participación en TED de México, ya casi terminando su presentación, dice, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Y esto es más claro que el agua. Se trabaja y muy duro. Si aún crees que no has encontrado tu pasión o un propósito de vida, lo mejor que puedes hacer es jamás conformarte. Porque cuando ya tienes toda la actitud de un cambio, solo tienes que hacer dos cosas. Empezar y nunca parar. Tienes que seguir buscando hasta encontrar eso que resuene con tu corazón. Tal vez lo primero que encuentres no sea tu gran misión, pero seguro que dará la aposta a tu pasión. Esto me invita a hablarte de tu poder creador femenino, tu poder creativo, lleno de energía femenina. Y para esto, la biología nos ha bendecido. Todas las mujeres tenemos este poder creador. En realidad, todos. Las mujeres y los hombres. Ambos tenemos ambas energías. Tanto la masculina como la femenina. Desde el hecho de estar proveídas como una fuente creadora de vida. Y no me refiero solo al hecho de haber tenido hijos o que los tengamos más adelante. ¿Y sabes por qué? Porque todas somos madres o biológicas o madres solidarias o mentoras solidarias. Para cambiarle la vida a alguien, en realidad no hace falta tener hijos. Si te preocupas por los demás y sabes la situación por la que están pasando, puedes ayudarles. Y mucho. Prácticamente, este es uno de los roles de una madre, ¿verdad? La palabra inglesa, parenting, procede del latín y significa alumbrar. Entonces, si pides consejos sobre cómo ayudar a los tuyos, seas madre o no, ya estás dispuesta a alumbrar un interés, un propósito, una esperanza. Estás actuando como una madre. Además, también hay un ecosistema más amplio de adultos que va más allá de la familia nuclear. Todos somos padres o madres de otros jóvenes que no son nuestros hijos en el sentido de que colectivamente somos responsables de dar a luz a la siguiente generación. En este rol de mentores solidarios, de los hijos de otros, podemos ejercer un impacto enorme. Y ese es un poder creador femenino sagrado. Si comprendes que tu energía femenina es creadora, te verás a ti misma como un recipiente en el que se crean las intenciones, los deseos, las ideas, gestas una vida o gestas también una organización, gestas caminos, creas lazos políticos, consanguíneos, afectivos, gracias a cualidades receptivas, silenciosas, sensitivas e intuitivas, eres el santo grial en esta creación. La mujer vino a crear vida, no solo a crear hijos, sino un mundo mejor, a completar la creación. Con todo lo que te estoy argumentando, no existe posibilidad alguna para que pienses lo contrario. Tienes que creer en ti, creer en tu fuerza interior, creer que tu espíritu es creador y la creatividad eres tú. Por ser parte de la creación, no puedes pedir lo que ya eres, solo tienes que creer. Cree en lo que tu corazón sabe, lo que siempre ha sido, lo que siempre serás. Acéptalo.